El camino que los sueños Prometerán unas ansias Sabe que las luchas con su realidad es mucha Pero el lucho se desangra Por la fe que lo empecina Uno borra las plantas entre espinas Y el afán de dar su amor Nos ofrece destrozas a él Que uno ha sido quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que lo llega Un amor que lo engañó Facil ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que tiene Si yo pudiera, como ayer Querer sin presentir Es posible que tus ojos Que me gritan su cariño Los enreda con mis besos Sin pensar que eran con besos Sin pensar que era muy tarde Y no sabía cómo quererte Y déjame que llore Como ayer Como ayer que sufre inundida La tormenta de llorar Su propia muerte Su propia muerte Con la ilusión Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si yo olvidara que ayer Si yo olvidara que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Y abrazaría tu ilusión Para llorar Para llorar Tu amo Así